Muy bien, es un gusto recibir en nuestra casa a la bellísima Miss Uruguay para Miss Universo, Joana Riva Garavetian. Es un gusto, bienvenida. Igualmente, el gusto es mío. Muchas gracias. ¿Ahora fuiste elegida ahora nomás? Sí, fue en realidad en febrero el concurso. ¿Fuebrero? Enero, febrero. Ya no me acuerdo de cuando fue, pero sí, sí, hace ya un tiempito. ¿Es para Miss Universo, no para Miss Mundo? No, para Miss Universo, Miss Universo Uruguay, exactamente. ¿Tenés claro dónde va a ser ya? ¿En qué fecha estarías viajando? Bueno, la fecha aún todavía no se sabe, la sede tampoco. Se aproxima que por noviembre, finales, por ahí diciembre. Pero aún están definiendo. ¿En qué zona sería? No, parece que puede ser Estados Unidos, pero todavía no se sabe. Tú trabajabas, seguís trabajando, pero trabajabas también como modelo. ¿Y por qué esta incursión en el exacto? En realidad a mí los concursos siempre me gustaron. Es algo distinto, pero me encanta el tema de concursos de belleza. Es sumamente diferente igual, porque la modelo tiene que desempeñarse más bien de files, nada que ver. Y en cambio los concursos, me gusta, es un sueño que tenía desde niña. Aparte es el número uno, el concurso más importante, y para mí esto es un sueño que estoy cumpliendo ahora. Joana, ahí estamos viendo fotos de campañas que realizaste. Me contabas fuera de cámara que estuviste trabajando en Perú, en Panamá. Contanos un poco de eso. ¿Cuándo fue esta etapa? Bueno, en realidad en Perú, viví dos años aproximadamente. Y fue hace más o menos un año que ya me volví acá por el tema este del Miss y extrañaba bastante, pero es algo que quiero retomar y volver. ¿Es un buen mercado el peruano para trabajar como modelo? Sí, definitivamente. Es que Uruguay es muy reducido al mercado, entonces sin dudas en otros lados como Perú, Ecuador, Panamá, que son los que más bien he probado, me ha ido bien. Es como una sociedad de consumo donde hay muchas revistas, hay muchas pasarelas. ¿Qué es lo que más te enfocas vos en lo que más trabajas? ¿En la parte gráfica, de pasarela? Yo trato de complementar un poco de todo. Estar en un peso medio, de no muy alta costura y tampoco muy voluptuosa, digamos. Me gusta mucho desfiles, comerciales, catálogos. Me gusta todo en realidad. Trato de jugar un poco con todo. ¿Te piden alguna exigencia para el Miss Universo? Porque antes hablábamos fuera de cámara también que el certamen era diferente de repente a las modelos porque eran figuras más voluptuosas o con más silueta. Hoy en día se aproxima más a una modelo, la elegida representante de un país. ¿Te piden algún talle determinado o no? No, obviamente que es un sacrificio, mucha voluntad, dietas, mucho ejercicio, pero más que nada así como la modelo. Como bien decíamos, no es tanto voluptuosa ya, sino que van sumamente iguales. Y después del Miss Universo, ¿proyectos? ¿Tenés ideas de seguir en nuestro país? ¿Ideas de más proyecciones en el exterior? Me gustaría seguir creciendo como modelo y seguir viajando y trabajando lo que me gusta hasta que pueda. ¿Acá estás en alguna agencia? Acá, en la de Raúl Almandós. ¿Raúl Almandós? Sí. Ah, muy bien. ¿Pero Raúl hace poco que está con la agencia? Sí, con 598. ¿Verdad? Y que se dedica más que nada a la parte de gráficas, desfiles, presentaciones. Tiene de todo en realidad, un poquito de todo, sí. Buenísimo. ¿Y en Argentina, mercados más cercanos, por ejemplo Brasil, Paraguay, Argentina? Me gustaría Brasil, Argentina. También tengo un par de contactos, tengo una agencia allá y sí, sí me gusta. Buenísimo. O sea que dentro de poquito, ¿sabés? Entonces cerca de fin de año vas a estar sabiendo bien cuándo, dónde vas a ir. Sí, dentro de poco voy a saber bien. Pero todavía no puedo decir nada porque no son datos seguros, digamos. ¿Te gusta estar observando los certámenes? ¿Viste que las venezolanas, por ejemplo, las eligen un año antes? Sí, increíble. Y tienen preparación de pasarela, de protocolo, de un montón de cosas. ¿Te gusta estar observando de otros certámenes y todo para ir aprendiendo? No, me encanta mirar. Es algo que los concursos siempre me gustaron desde chica. Así que para mí esto es un sueño hecho realidad, como dije. ¿Te pidieron algún requisito, algún traje típico, llevar algunos vestidos especiales? Todavía el vestuario no está completamente armado. Están definiendo a ver cómo va a ser el traje típico, los vestidos de gala, todo ese tema. Todavía no está todo. Bueno, muy bien. Cuando tengas más cerca de la fecha, de repente estaría bueno de... Que nos mandes algún requisito o que vengas. Por supuesto. Y así ella nos cuente dónde va a ser. Y bueno, a ver si le empezamos a ganar un poco más. Viste que siempre en Venezuela, que Colombia, que... Ah, sí, los clásicos países. Estados Unidos. Pero bueno, de mi parte todo el esfuerzo estoy haciendo para ver si podemos clasificar. Muy bien representados. Muy bonitos. Muchas gracias. Muchísima suerte, Giovanna. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Pero no te vayas porque vamos a tener una sorpresa porque quien vino a visitarnos, Cristiano, que está con nosotros. Vamos a la presentación de Cristiano. Presenta Punta Ballina. Muy bien. Dice aparecer a Fito. Cristiano y tengo que estar. Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy hablamos... No tengas miedo. No, tranquila. ¿Te gustan las cartas? Sí. Bueno, pues te iba a escribir una. ¿Las cartas de amor? No, te iba a escribir una. Muy bien, Fito. Estaba en paso adelantado. Fito. Sí, vale. Fito, dale. Bien, Fito. Gracias. Bueno, no, mirá, traje cartas y hablamos un poco de señales hoy porque muchas veces en la vida, por ejemplo, te vas a presentar para Miss Universo, Uruguay, ¿verdad? Y traje algo para ver si esto da señales, cartas de póker. Bueno, son mías, pero le dicen de póker, ¿no? A ver, perdón, me va a venir. Joana. Sí. Te voy a pedir que elijas una carta cualquiera, por favor. Esa no, esa no. Sí, nada, por favor. No, cualquiera. Pues no me da nada. Bueno, Joana, mirala, por supuesto. Y si querés mostrar a la cámara, yo no miro. Correcto. A los monitores, bien. Cuidado, no mires. No miro, no miro. Joana, mirá, voy a pasar cartas de esta manera, lento. Cuando quiera la colocás acá en el mazo. Papá, la Joana, que no la vea. Cuando quiera decime stop. A ver, ahí. Ahí, bien. Hablamos de señales. Elegiste esta carta, no sé cuál es. Lo voy a hacer bien lento, ¿eh? Lento, 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 de esta manera. Mago sin mangas, es increíble, ¿no? Cuando hago esto, elegiste una carta cualquiera. Sí. Todas son rojas. Y hablamos de señales. Todas son rojas. No seas roja. Y aparte vino Javier, ¿no? Digo, todas son rojas. Este, todas son rojas. Y hay un azul. No, no se ama la persona. No es cualquier azul. Con una señal. No. Miss Universo, dice. Increíble, ¿no? La voy a separar. Quiero que veas que realmente son todas rojas. Todas rojas. Todas Javier y todas rojas. Todas, todas, todas. Ahí. ¿Te acordás la carta que le dijiste? La única azul con Miss Universo. No. No, no, no. ¿Entendés? No. Pará, pará. Esto no termina acá. Esto no termina acá. Como dice Marito. No tengo paz. Como no termina acá, cinco de picas. Sí. La única azul con Miss Universo. Joana, permiso. Tenéla contra tu pierna, ¿sí? Taparé la mano con la mano encima. Y te voy a intentar transformar otra más en azul. Es una mala persona. Decime stop cuando quiera. Ahí. Ahí. Mirá bien. Y esta es la carta que voy a intentar transformarla en color azul y diga Miss Universo. Por señales. Cuando hago esto, increíblemente, queda azul. Y dice Miss Universo. No está. No está. Claro. Es que en realidad, es que en realidad, la única azul que hay. No. Y dice Miss Universo es esa. ¿Te animás a dar la vuelta para poder mostrarle a la cámara? No. No. Increíble. No mejor. Increíble. Un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Increíble. No, no. 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 Te llevás la carta de regalo. No te llevas el recuerdo. Sí, vamos a ir a horóscopos en tanto, pero ¿a vos te gusta la mafia? ¿La magia no te gusta? ¿La mafia? La mafia sí, pues es medio mafioso. Es medio mafioso. Es viernes, es viernes. ¿Te gusta la magia? Me encanta. Te voy a hacer desaparecer. Ya, 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 ya está. Tomáte la. Es el mafio al fondo de tu casa. No, no, no. Increíble. Muchas gracias, Jonas. Muchas gracias a usted. Nos vamos a los horóscopos. Presentó Punta Ballena.